Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia del rancho al albe de la mar Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido se canta al pesar de dos cabezas Fueron variolos cobardes que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve comenzaron a tirar Les desea Delfino Chayde de gente de averiguar Y el caso que les preocupe mejor pónganse a bailar Y fue el dieciocho de julio 84% Fueron variolos heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Del tijotino quintero Se lo voy a demostrar Cuando tumbó a Rigo Armenta De estos lados tiraron Ya sus 38 super Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Con un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también del comedero Aquí se acaba el corrido De Juventino Quintero